¿Sabías que existe una aplicación con la cual te puedes desahogar? Se llama AMEN. AMEN es la primera y única aplicación en el mundo colombiana que te permite contactar a religiosos católicos consagrados, a padres, hermanos y hermanas. Es la única en el mundo. Si tienes angustia, si tienes miedos, si te sientes solo, si quieres pedir oración por alguien, por ti, si tienes alguna duda sobre nuestro dogma, si sientes que algo está errado, necesitas un consejo, necesitas apoyo espiritual, es la única aplicación que ya está en cinco idiomas, español, francés, portugués, inglés e italiano. Es colombiana la aplicación. Nosotros la llamamos el manual del católico porque además de eso, tiene otras herramientas, tiene un buscador de iglesias para que busques la iglesia que tengas más cerca con sus horarios de misa. Si estás en vacaciones, si estás de visita, te quieres acercar a alguna iglesia, allí lo tienes. Tienes el evangelio del día, tienes el santo del día, tienes oraciones sobre diferentes temas, allí incluso puedes compartir tu oración si no la encuentras, la tuya, la que te gusta, la que acostumbras hacer, la puedes compartir con los demás. Y tiene algo muy bonito que son los mensajes del día. Los padres y religiosos consagrados comparten con nosotros diariamente mensajes positivos, mensajes de reflexión, comentarios sobre el evangelio. Yo personalmente estoy enganchadísimo todos los días leyendo lo que ellos comparten con nosotros. Es una herramienta perfecta también para ellos de evangelización porque a través de los mensajes del día ellos nos pueden invitar a participar de la Eucaristía, a participar de los grupos juveniles o de las actividades que tiene la parroquia. Ellos nos pueden invitar a confesarnos, en fin. Y es una herramienta de evangelización muy, 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 muy buena y no solamente por el mensaje del día sino porque realmente los padres y religiosos están allí disponibles para ti. Están allí respondiéndote, acudiendo a ti, apoyándote espiritualmente. Una vez me dijeron, es el doctor del alma. Sí, puede ser como un doctor del alma porque te ayuda y es una aplicación que está preocupada por ti, por tu alma, por tu espíritu. Acércate a Dios y acércate y permanece fiel a Él y aférrate a Él incluso en las redes, en internet, en las aplicaciones. Amén. Es una aplicación perfecta para que tengas en el celular. Mira que muchas veces tenemos aplicaciones que ni usamos o las tenemos ahí por si acaso alguna vez la usamos. Descárgame. Tú nunca sabes cuando a las 3 de la tarde en tu trabajo que no puedes ir a buscar a un padre o un sacerdote la vas a poder usar porque vas a poderle preguntar a Él directamente. vas a poder desahogarte. Descárgala. El día de mañana puedes engancharte con los mensajes del día como los tuyo. Puedes hacer oración con los diferentes temas que tenemos para ti allí en la aplicación. Acércate a Dios, aférrate a Él, cree en Él. Allí está en Amir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!